Bienvenidos a Inglés Extremo, esta es la lección número 25. Hoy les traigo redacción para principiantes, redacción para aquellas personas que conocen pocos verbos, como el verbo to be, y también voy a presentarles algunos otros verbos sencillos en su uso para que aprendan y vean cómo el inglés no es tanto así como que se escribe al revés, no. Simplemente lleva su estructura y tenemos que adaptarnos a su estructura y en este video te lo voy a demostrar de una forma sencilla y práctica. Voy a redactar a continuación, pero solamente utilizando verbo to be y complementando con unos verbos sencillos también. Va a ser una redacción bastante simple. Vamos a comenzar. Voy a escribir today, o sea hoy. Vamos a poner aquí una comita. Today, I'm going to, voy a, I am going to show you. Hoy voy a mostrarles, hoy voy a, pues sí mostrarles, porque si quisiera decir enseñarles, aquí es el verbo teach. I'm going to teach you. Y no es teach, es show. Anyway, de cualquier manera, aquí se los pongo. I'm going to show you, I'm going to teach you. How to write, cómo escribir en inglés. En inglés, hasta aquí. Today, I'm going to show you how to write in English. O today, I'm going to teach you how to write in English. Hasta ahí vamos bien. Vamos a borrar teach, porque me gusta más show. Aunque también podría decir teach, es más, como que más adecuado, ¿no? Pero vamos a dejarle en show. Mostrarles, enseñarles. How to write in English. Vamos a comenzar ahora sí con el verbo to be. This is a sample. Este es un ejemplo, este es una muestra. Más que nada, muestra. Esta es una muestra. Of a basic. This is a sample of a basic. English. Writing. Esta es una muestra de un, de una escritura. Aquí es un noun, ¿sí? De un writing, de una escritura básica en inglés. O de una escritura en inglés básico. Vamos a decir, for beginners, para principiantes. Ok. Vamos a decir, punto y seguido. If you consider yourself, si tú te consideras tú mismo a beginner, si tú te consideras tú mismo un principiante, coma, this is a beginner. Este es, this is the perfect. Vamos a poner el perfecto ejercicio. Exercise for you. Ok. Este es el ejercicio perfecto para ti. Vamos a hablar de manera impersonal, refiriéndonos al texto para ti. Es muy importante. It is very important. Ok. ¿Por qué no comencé con, is very important? ¿Por qué en inglés siempre tenemos que escribir el pronoun, el pronombre? O sea, it is very important. Es muy importante. It is very important for you. It is very important for you to practice, que practiques. Sí, o sea, aquí no quieras conectar con un that. En inglés para practicar se dice to, to practice. It is very important for you to practice. Your writing skills. Tus habilidades, ¿sí? Que practiques tus habilidades de escritura. ¿Cómo las vas a practicar? Pues escribiendo. Escribiendo se dice by writing. Vamos a dejarle allí y vamos a leer para ver cómo nos va quedando. Today, I'm going to show you how to write in English. This is a sample of basic English writing for beginners. If you consider yourself a beginner, this is the perfect exercise for you. It is very important for you to practice your writing skills by writing. Ahora vamos a continuar con igual, verbo to be, les decía. Vamos a tratar de escribir solamente verbo to be. Vamos a decir I am, pero negativo. No te estoy diciendo I am not telling you that you have to write a text. Exactly like this. Coma, but, pero, o sea, no te estoy diciendo que tú tengas que escribir un texto exactamente como este. Podría decir like this one, o sea, this one, agregándole aquí el one, o sea aquí, this one. Es importante poner this one, pero también se entiende, no es una falta si no lo pongo. Es que this one es para ser más específico en que es este, como este, ¿sí? Pero si yo digo como este, haciendo referencia a un texto de esta naturaleza, como este. But, you can practice. Vamos a decir mejor you can start practicing. Pero tú puedes iniciar practicando. Pero tú puedes comenzar a practicar. Vamos a decir desde tu conocimiento básico. From your basic knowledge. Ok. Vamos a leer. I am not telling you that you have to write a text exactly like this. But you can start practicing from your basic knowledge. Aquí metemos un punto. Punto y seguido. Vamos a decir esto es lo que yo quiero que tú hagas. This is what I want you to do. This is what I want you to do. It is not, but what to be, it is not an advanced writing. Miren, no es una escritura avanzada, pero... By doing this, you can improve your English writing skills. No es una escritura avanzada, but by doing this, pero a través de hacer esto o por hacer esto, you can improve your English writing skills. Tú puedes mejorar, tú, tus habilidades en la escritura del inglés. Vamos a darle una lectura general para ver dónde nos equivocamos o si hay que ponerle algún signo de puntuación. Today, I am going to show you how to write in English. This is a sample of a basic English writing for beginners. If you consider yourself a beginner, this is the perfect exercise for you. It is very important for you to practice your writing skills by writing. I am not telling you that you have to write a text exactly like this, but you can start practicing from your basic knowledge. This is what I want you to do. It is not an advanced writing, but by doing this, you can improve your English writing skills. But, creo que aquí le vamos a meter una coma. It is not an advanced writing. Y la coma va aquí. Bien, amigos, esto ha sido todo. Si les gustó, por favor, les hagan un gran like, compartan, suscríbanse al canal, déjenme un comentario aquí debajo, inglés extremo, clase número 25. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.